Hola gente hoy vinimos a preguntarnos algo y esa es de que si Jurassic World Camp Cretaceous es necesaria para la saga jurásica así que descubranlo en este video. Bueno para empezar la serie mas o menos lo es y porque digo eso lo digo porque a veces se conecta con Jurassic World y muestra mas dinosaurios y algunos ni siquiera esta en la lista de especies xd también la serie me hubiera gustado verla en vida real pero bueno en su año de estreno pasamos le covid pero bueno aunque también nunca se explica donde esta la isla de mantacorp pero también en lo bueno estaría su historia inolvidable xd pero bueno en conclusión Jurassic World Camp Cretaceous es algo necesaria para la saga pero bueno nos vemos en otro video bye.